Mendoza Y esto se baila con la botella en la cabeza, chamacas Esa botella en la cabeza Oye ¿Dónde anda Morena? Música Viene llegando la Morena, ya la brisa va a bailar Viene llegando la Morena, ya la brisa va a bailar Es la que es la rueda pa' bailar, es la que es la rueda pa' gozar Es la que es la rueda pa' bailar, es la que es la rueda pa' gozar Toda la que te le gusta, que eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta gozar Pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve sin pared Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve sin pared Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae ¡Vuelve la morena! ¡Vuelve la morena! Sale chapaca, pa' mi amiga chichi de fierro dice ¡Tú, mamelo! ¡Tú, mamelo! ¡Tú, mamelo! ¡Tú, mamelo! ¡Tú, mamelo! ¡Tú, mamelo! ¡Oye! ¡Tú, mamelo! ¡Tú, mamelo! ¡Tú, mamelo! ¡Tú, mamelo! ¡Saldes chamacas con todo y sin agarrar la botella! ¡Dices! Tú patamelo, tú patamelo ¡Número! ¡Hú... ¡Sú G S 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 g ¡Sú g S mIO! Juan Maciro, Marcos Gallo, ¡Uh! Y los de Zafur. ¡Dame un pasito! ¡Se llama el nene! ¡Uh! ¡Uh! ¡Será quiero que bailes dene! ¡Será quiero que bailes dene! ¡Arriba me eres el que tengas! ¡Arriba me eres el que tengas! Quiero que bailes dene! ¡Quiero que bailes dene! ¡Arriba me eres el que tengas! ¡Arriba me eres el que tengas! Cuando yo estaba chiquito mí, mamá me podía bailar. Para que estuviera contento y pecará de griegar. Cuando yo me quedaba chiquito mi mamá me podía bailar Para que yo estuviera contento y me quedara de llorar Me quedaba así, 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 me quedaba así Me quedaba así, 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 me quedaba así Y tú toma las mujeres que cuando estaban chiquititas y se ponían a llorar Sus mamás le decían No te calles, pinche chamaca, no te levaste a lavar los tránsitos y a la chacana Mi cuerpo, pónquese a bailar, pónquese a bailar ¡Liborio! Y esta va para la chamaca Y esta va para los hombres que cuando estaban chiquititos y se ponían a llorar Sus mamás le decían Mira, pinche chamaca, ponte con lo más que toque, ponte con esa pinche amiga Escorpón, pónquese a bailar, pónquese a bailar ¡Liborio! ¡Liborio! Y esta va para los hombres que cuando estaban chiquititas y se ponían a llorar Se llama la revolcada, primo En la pieza de mi pueblo se formó una revolcada Si al que no se revolcaba le pegaban su mocada En la pieza de mi pueblo se formó una revolcada Si al que no se revolcaba le pegaban su mocada La revolcada, la revolcada, a que mi pueblo se formó una revolcada La revolcada, la revolcada, a que mi pueblo se formó una revolcada Revolcate, 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 revolcate Revolcate, 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 revolcate A ver, a ver Mujeres Si vienen con su banda, mujeres Digan quién es el cabrón más chicón que viene con ustedes acompañándolos Órale Los hombres a zarragarse la revolcada, primo ¿O qué no se puede? Gaucho Humilde El cemental más famoso de Acapulco Guerrimana ya pasó de moda Sale humilde, dice Revolcate, revolcate ¿Cómo? Revolcate, revolcate, revolcate ¡Ven por café, ven por café, ven por café! ¡Qué guaran! ¡Ya se cansaron mis rosas! ¡Oh, son, 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 son! ¡Quintamos un pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Llegó el zanate, primo! ¡Tributo costeño número uno, raza! ¡Oh, yeah! 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 ¡Hasta se me ve! Yo soy el zanato que por las costas se enoje Enamorando a mi zanatita, morenita, le trupa café Dice que yo soy el negro pero, de ochito más negros Dice que yo soy el negro pero, de ochito más anilloso En mamá lenta la que más quiero Dice que yo soy feo pero, la zanata le canto bonito Dice que yo soy feo pero, la zanata le canto bonito Si no le gusta a mi cara con mi padre yo la conquisto Si no le gusta a mi cara con mi padre yo la conquisto Que le pique el pan, pique la cocaya, pique la vecina, pique la morena, tu amiga la china Que le pique el pan, 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 que le pique el pan Sonido Mendoza Díselo Levante ese polvo primo Que le pique el pan, 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 que le pique el pan Que le pica el pan y al arroz Que le pica el pan, que le pica el pan Que le pica, que le pica, que le pica Que le pica, que le pica, que le pica Que le pica, que le pica, que le pica Dame un pasito